El alcalde Sergio Torres Félix, en compañía de Jorge Casanova, director del Instituto Municipal del Deporte y Cultura Física, y Álvaro Acosta representando a la Secretaría de Salud, inauguraron los ejercitadores del Centro Cívico Constitución. Por muchos y muchos años los deportistas que aquí practican las diferentes disciplinas como voleibol, natación, basquetbol, boxeo, tenis, fronton, fútbol o softball, entre otras, habían estado solicitando a muchos funcionarios, a muchos gobernantes, un gimnasio que ellos pudieran utilizar para poder reforzar sus actitudes deportivas, sus actitudes físicas y representar con dignidad a Culiacán en las competencias que ellos siempre participan. En esta ocasión, gracias a la buena coordinación que tiene nuestro alcalde Sergio Torres con el señor gobernador Mario López Valdés, se hace esta donación de gobierno del Estado a través de la Secretaría de Salud, que aquí el doctor Álvaro Acosta está representando dignamente para que lleguen estos ejercitadores al Centro Cívico Constitución y cubran las necesidades deportivas y físicas de todos los atletas de deporte popular, de alto rendimiento, desde temprana edad hasta la tercera edad. Esta inauguración es producto de que en Culiacán jugamos en equipo, que en Culiacán trabajamos en equipo con el gobierno federal, con el gobierno estatal, para generar buenos resultados y buenos espacios deportivos para la población de Culiacán. Es un gusto estar inaugurando estos ejercitadores en compañía del doctor Álvaro Acosta, representante de nuestro buen amigo, el secretario de Salud, el doctor Ernesto Echeverría, que nos acompañe el responsable del deporte en Sinaloa, el ingeniero Vicente Urias, Roberto Gastelum, el responsable de aquí del Centro Cívico Constitución, que esté el representante del patronato impulsor del deporte, que esté nuestro amigo Jorge Casanova, el responsable del deporte en nuestro municipio, que estemos pues aquí también acompañados por el responsable de la salud en el municipio, pero sobre todo que estén ustedes deportistas y ciudadanos de Culiacán, porque aquí en estos ejercitadores se pueden, se puede hacer ejercicio en 17 tipos, para como lo dijo el doctor Álvaro Acosta, trabajar en la obesidad, trabajar en la diabetes y que la gente tenga espacios dignos donde venir a practicar el deporte, donde recrearse, donde convivir en familia. Gracias. 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 Gracias.